¡Hola a todos! Bienvenidos otra vez a mi canal. Espero que estén bien. El día de hoy voy a hacer un tutorial de maquillaje un poco fuerte pero que igual me encanta y siempre me dicen que queda lindo cuando salgo y lo uso. Me ha encantado como queda así que espero que les guste tanto como a mí. Y si es la primera vez que ves un video mío te invito a que te suscribas al canal y sobre todo que veas hasta el final de este video porque tengo una sorpresa muy linda para ustedes. Empieza poniendo base líquida en toda la cara esparciendo bien en la frente y en el cuello. Aplica corrector en las ojeras y difumina todo muy bien. Aplica también donde consideres necesario. Sella la base con polvos para evitar el brillo. Rellena tus cejas pintándolas con lápiz marrón. Para las sombras empiezo con una sombra entre marrón y guinda en la cuenca. Aplicando con un poco más de intensidad al extremo. Difumina y aplica una sombra clara brillante. Delinea con sombra marrón en la parte de abajo. Delinea tus ojos con delineador líquido por encima y con lápiz la línea de agua. Aplica tu máscara favorita. Contorna tu cara con polvos bronceadores. Y aplica iluminador arriba de las mejillas. Por último, píntate la boca con un color guinda fuerte. ¿Qué tal? ¿Les gustó el video? Si es que les gustó me encantaría que me regalen un like. Porque me ayuda un montón a que el video se haga más conocido. Si me siguen en Instagram saben que estuve en París. Por si no me hizo el último video, se los dejo aquí. Y mientras que estuve, pensé en ustedes. Así que decidí hacer un concurso. Y ahora les voy a enseñar el premio que les hice para una de ustedes. Y ahora las reglas para participar en el sorteo. Si quieres mandarte esta paleta de toothpaste. Uno, tienes que estar suscrita al canal. Porque es un sorteo que estoy haciendo para mi suscriptora. Dos, tienes que compartir ese video en Facebook. Y tres, dejarme un comentario, cualquiera que quieras. Voy a dejar este concurso abierto por una semana. Así tienen tiempo para participar y para decirle a tus amigas que también participen. Así que pueden participar hasta el sábado 27 de junio. Y el día siguiente voy a estar diciendo la ganadora. Acuérdense de que pueden dejar los comentarios que quieran. Solo que cambien. No dejan el mismo comentario varias veces. Porque si no, YouTube lo va a dejar como spam. Les deseo mucha suerte para ganarse esta paleta. A mí me encanta, está linda. La he escogido con un montón de cariño para ustedes. Y nada, ya nos vemos en el próximo video. Besos. ¡Suscríbete!